El 41.665 ya forma parte de la historia de Logroño. El primer premio del niño dejó ayer casi 100 millones de euros en la capital riojana. Una alegría inmensa para despedir esta atípica Navidad que se ha ido regando de millones a decenas de familias. Algunas muy necesitadas. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes, es 7 de enero de 2022. Y esa es, esa sigue siendo la noticia en La Rioja. Esa lluvia de millones que muchos logroñeses van a vivir como una segunda oportunidad. Bueno, ¿y qué va a hacer con el dinero? Pues terminar de pagar la hipoteca. Y compadme un coche luego. Yo tenía el negocio y lo he tenido que cerrar. A través del COVID he tenido que cerrar debiendo prácticamente el alquiler de todo un año. Y con esto pues tapo todos los agujeros. Empiezo de cero otra vez. La administración número 6 de la capital riojana repartió el décimo que se fue en gran medida a los empleados y clientes del bar La Trompeta. Un primer premio del niño que también ha dejado casi 2 millones y medio de euros en el camping de Aro. Los más pequeños de la casa tuvieron su particular lotería con la llegada de los Reyes Magos que nos proporcionaron de nuevo una noche mágica. Este gesto de emoción se repitió en todos los hogares riojanos. Muchos se levantaron más temprano de lo habitual para ver qué sorpresas esperaban bajo el árbol. Tienen todavía el fin de semana por delante para disfrutar de sus regalos. Han sido días de reuniones con la familia para quienes no estaban confinados o infectados y la expansión del virus sigue desbocada. De hecho, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas más, una anciana y un hombre de mediana edad. Otro dato destacable, la UCI está al 70% con 13 casos COVID y ya son 112 las personas ingresadas por esta infección. Actual, se acerca a la recta final. Esta noche, la penúltima del festival, llega uno de los conciertos más esperados. La artista Rigoberta Bandini tocará en Rioja Foro. Los premios MIN de la música independiente a Mejor Artista Emergente y a Mejor Canción en 2021 respaldan el fenómeno Rigoberta Bandini, quien se ha convertido ya en la nueva musa de la electrónica española. Y en deportes, los tres equipos riojanos de primera federación vuelven este fin de semana a la competición. El Calahorra jugará en casa ante el Bilbao Athletic. La Sociedad Deportiva Logroñés visita a Vigo para medirse al Celta B. Y la Unión Deportiva Logroñés afronta con mucha necesidad su duelo de mañana sábado en Las Gaunas frente a la cultura leonesa. Con la intención de cambiar dinámica, desde luego, en lo que se refiere a los deportivos, afrontamos el partido de mañana y ser capaces de lograr la victoria, recuperar sensaciones y devolverle al equipo y a la afición lo que hemos perdido en las últimas semanas de competición. Es importante que seamos capaces de entrar bien otra vez a la competición, de dar nuestra mejor versión, porque el partido va a ser complicado. Estoy súper contenta, es el mejor regalo de Reyes, que nos podía pasar. Pero aparte de mis padres y a mí, toda la gente, todo el vecindario, que les va a hacer mucha falta a todos. El restaurante La Trompeta de Plata fue el epicentro de una alegría que desbordó ayer en Logroño, tras conocer que el primer premio del sorteo extraordinario del niño caía íntegramente en la capital de La Rioja. Ese restaurante repartió la mayor parte de unos décimos que se vendieron en pleno centro de la ciudad, en la administración número 6. Yo estaba tomando el sorteo y de repente digo, ostras, 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 que es el nuestro, tal. Y nada, pues súper contentos y nada, pues pensando en la cantidad de gente que conocemos de todas las semanas que les ha tocado, pues porque al final es un número abonado de más de 40 años, que se vende entero, que no se ha devuelto nada, que se han vendido las 50 series, que son 500 décimos, y al final son 100 millones de euros repartidos en más de 400 familias. Así se enteraron los responsables de la administración número 6 en Muro del Carmen de que habían traído a Logroño el primer premio del sorteo del niño. Y hasta allí se acercaban algunos agraciados, aunque otros preferían quedarse en casa. Se han presentado como media docena de clientes y amigos que los conocemos de todas las semanas, diciendo que yo lo llevo, y nosotros ya sabemos que lo llevas, y lo llevas todas las semanas. Y nada, y bueno, pues muy contentos. Otros, por ejemplo, nos han dicho, está en casa, no quiere salir, no va a decir nada a nadie, y nosotros, nada, no te preocupes. Y ya desde el primer instante, sabían dónde habían ido la mayor parte de los décimos. Trompeta de plata, los que lo venden todas las semanas, o sea, las 54 semanas del año lo vende la trompeta. Toño y Yoli son los responsables allí, y también han vendido mucha cantidad. Estarán felices también, imagino que habrá buen ambiente también. 100 millones de euros, 200.000 euros al décimo para logroñeses como Juan. Bueno, ¿y qué va a hacer con el dinero? Pues terminar de pagar la hipoteca. Y compadme un coche luego. Que lanzaba este mensaje para despedirse de las cámaras. ¡Salud, libertad! Y de esa administración hasta la calle Trinidad, donde, como les hemos dicho, el bar La Trompeta de Plata regaló un montón de millones. Regó de dinero a todo el barrio. Un número al que estaban abonados desde hacía décadas y que ayer desató la alegría entre decenas de vecinos y familias. Ha tocado a gente que lo necesita de verdad, nos dijeron. Y nosotros lo comprobamos. Estaba en casa, me estaba secando el pelo y me ha llamado una amiga, que no se ha tocado. Y yo, claro, decía que no se ha tocado el qué, que no se ha tocado el... Buah, me he puesto a llorar, he llamado a mi padre, mi padre no se lo creía, pero bueno. Yolanda y su familia son agraciados y también protagonistas de esta historia de millones en el final de una Navidad que aquí, en La Trompeta de Plata, recordarán toda la vida. Porque desde este local se repartieron los décimos y la alegría. Brindis, llamadas de teléfono, felicidad, en suma, que tomó la forma de abrazos y más abrazos. Sí, somos del barrio y somos clientes habitables. ¡Mariano! ¡Cariño! ¡No llores, no llores! Y pasaba ya Martín, no estaba ahí, para decirte la noticia. Martín también. Y José. Mariano, estás tocadita. Sí, señorita. Alegría. Un décimo completo. ¡Alegría! ¡Boh! Abrazos también en mitad de una entrevista. Sí, vivo por aquí cerca. E historias, muchas, muchísimas, como las de estos agraciados a los que los 200.000 euros les dan una nueva oportunidad. Sí, yo tenía negocio y lo he tenido que cerrar a través del COVID. He tenido que cerrar debiendo prácticamente el alquiler de todo un año y con esto pues tapo todos los agujeros, empiezo de cero otra vez. Bueno, pues que justo me acabo de quedar sin trabajo y que no tengo palabras, que tengo mucha suerte. Y entre los planes de futuro, nosotros los periodistas nos quedamos con este, con mucha felicidad por ser transmisores de la noticia, pero también con algo de envidia. ¿Qué hago? Pero ahora mismo, bueno, sí sé lo que voy a hacer. Me voy al Caribe, chicas. Dejo el coronavirus, me voy al Caribe ya. O sea, me voy 15 días, 20 y si no puedo volver, pues no pasa nada tampoco. Sí, es lo que voy a hacer. Al Caribe no sabemos si se han ido, pero esta mañana los periodistas hemos acudido al bar para comprobar cómo se vive la resaca de un premio así. Y ya lo ven, los propietarios de la trompeta de plata han cerrado el establecimiento este viernes 7 de enero que no se les olvidará jamás. El bar vivió ayer horas y horas de fiesta. Cientos de vecinos y personas que son clientes fieles pasaron por allí para compartir la alegría de tener un futuro algo más tranquilo. Se lo merecen. Hoy les toca descansar y asimilar todo lo que están viviendo. Nueva jornada negra en La Rioja en la que en los últimos días se suman dos fallecidos más a la trágica lista de víctimas por COVID, una mujer anciana y un hombre de mediana edad. La tensión es máxima en el hospital con decenas de sanitarios de baja. Si la UCI tiene capacidad para 43 personas, cuenta ya con 30 pacientes, 13 de ellos por COVID. Es decir, está ocupada al 70%. Sumen a esto que 103 personas están ingresadas en el San Pedro por consecuencias del virus y otras nueve en Calahorra. Mal panorama. Hay 16 residencias con el bicho y 143 mayores afectados. El número total de casos se ha contenido algo. Aún así son más de 5.700 personas. En cualquier caso, el gobierno de La Rioja confía en que los contagios comiencen a bajar tras las celebraciones navideñas. Así lo dijo la presidenta, quien también se mostró confiada con el regreso presencial a las clases el próximo lunes. Andréu recordó que el mismo lunes se incorpora una unidad móvil del ejército para su marcha a la vacunación, que en el caso de los menores ya alcanza casi al 30%. El día de enero llega este equipo nuevo y además ya la vacunación en las aulas, que ha sido siempre lo más eficaz en La Rioja, se pone en marcha. Bueno, pues yo creo que dentro de poco tendremos una buena noticia. A día de hoy tenemos el 27% de los niños de 11 a 5 años vacunados. Bueno, pues ahora quiero pensar que a partir del día 10 va a ir mucho más ágil toda esa vacunación que es necesaria para frenar el contagio. Más asuntos. El Partido Popular ha salido a la palestra para alertar de que más allá de la situación por esta sexta ola, la sanidad riojana está herida de muerte por la gestión del gobierno de Andréu. Se cierran centros por toda La Rioja. Faltan médicos, faltan pediatras, faltan enfermeros y enfermeras por toda La Rioja. Se incrementan las listas de espera y tenemos una vez más los peores datos de la pandemia de toda España en las seis olas que ha tenido esta pandemia. La responsable de esta situación catastrófica de la sanidad riojana es Concha Andréu y lo reconoce al cesar a su consejera. Ha sido duro el diputado popular. El cese de la consejera de Salud ha dicho va mucho más allá de la pandemia. Es un síntoma de que la presidenta del gobierno riojano no sabe liderar. Concha Andréu no lidera. Concha Andréu no tiene un proyecto, no sabe gestionar equipos, no tiene visión para La Rioja, no sabe qué quiere hacer en esta comunidad. Y por eso cesa todos los días a consejeros, directores generales, para ver si cambiando de gente cambia la política. Pero es que el problema no es la gente que rodea de Concha Andréu. El problema es Concha Andréu, que es un accidente en esta comunidad autónoma. Un accidente que llegó hace dos años para empeorar la situación de todos los riojanos en todos los frentes. Esta mañana llegaron dos jugadores enfermos. Se confirman que son positivos, que son Cano y Alfaro, que van a ser bajas. Ahora, sigue siendo bajas Iñaki y Jorge, de las lesiones que tienen. Recuperamos a Serante, la noticia buena dentro de estas noticias malas que hay en forma de baja. Es importante que seamos capaces de entrar bien otra vez a la competición, de dar nuestra mejor versión, porque el partido va a ser complicado. Ya lo han visto, el fútbol regresa a la competición después del breve parón navideño y los entrenadores lo tienen claro. Hay que empezar con fuerza y sortear muchas variables, entre ellas el COVID. De hecho, en las filas de la UDL cuentan con dos bajas por haber dado positivo esta misma mañana, Alfaro y Cano. Y otras dos por lesión, Iñaki y Jorge Errando. El míster es muy consciente de que su equipo afronta con mucha necesidad su duelo de mañana sábado en Las Gaonas frente a la cultura leonesa. Por su parte, la Sociedad Deportiva Logroñés visita a Vigo para medirse al Celta B después del parón navideño. Los de Raúl Llona han entrenado las últimas jornadas para ponerse al día y reforzar conceptos que, según el míster, estaban algo olvidados. Mañana viajan a Tierras Gallegas para medirse el domingo al Celta B, un rival complicado. Estamos hablando de un rival con jugadores de muchísima calidad, que estamos viendo que están debutando y jugando con el primer equipo y que nos van a poner en muchas complicaciones. Y que, bueno, pues vamos a ver si nosotros, como te digo, pues volvemos a la competición de una manera buena, siendo conscientes que hay mucho en juego y que, aunque sea un partido y luego volver a parar, pues es importante que lo afrontemos con total garantías, que para eso hemos estado entrenando en este periodo de vacaciones. Por su parte, el Calahorra jugará en casa ante el Bilbao Athletic. Los riojanos confían en hacer un partido completo y poder sumar un nuevo triunfo en la planilla. La cita será el domingo a las 5 de la tarde y ante un cuadro vizcaíno que se encuentra en descenso con tan solo 13 puntos en su casillero. Los de Eduardo Docampo afrontan este partido en la zona media de la tabla y con 23 puntos en su mochila. Y la capital riojana vuelve a disfrutar en este recién estrenado 2022 de un circuito de carreras. Logroño Deporte recupera el calendario con 13 carreras populares con diferentes distancias. Este es el octavo año que la institución deportiva se pone al frente de esta planificación. El calendario de carreras se estrena este domingo 9 de enero con el Cross de Reyes de los Lirios. Logroño empieza el año haciendo deporte. La capital riojana arranca este 2022 estrenando su circuito de carreras. El 2020 tuvimos que empezarlo pero no pudimos terminarlo. El 2021 ha sido totalmente imposible y estamos convencidos que estas 13 carreras que están repartidas durante todo el calendario van a poder realizarse porque apostamos por el deporte y apostamos por el deporte seguro y por lo esencial que tiene que ser estas carreras. Creo que es una gran noticia el que haya 13 organizaciones y empresas que se esfuercen por ofrecer a la ciudad de Logroño este circuito de carreras. Esta es la octava ocasión en la que Logroño Deporte organiza un calendario que permite disfrutar de un circuito de carreras. Las pruebas tienen una distancia mínima de 5 kilómetros, todas ellas controladas. Animar a todos los logroñeses a que a través de la web de Logroño Deporte vayan viendo y vayan organizándose ese calendario y participando. Y no podemos olvidar que al finalizar todas, también son pruebas competitivas, pues tendremos también una gala y un reconocimiento a los mejores, tanto federados como amateur. El circuito se estrenará este domingo con el Cross de los Lirios y avanzará de manera interrumpida salvo por el parón de verano. Concluirá el último día del año con la celebración de la San Silvestre. El pistoletazo de salida lo dará el Cross de Reyes de los Lirios. Esta marcha estrenará el domingo el calendario de carreras Ciudad de Logroño. La primera del año comenzará a las 11 con salida y meta en el Parque de los Lirios. Se trata de una cita familiar de 3,8 kilómetros para menores de 16, mientras que el resto recorrerá el circuito tres veces. El que quiera participar todavía está a tiempo. Puede inscribirse hoy y mañana de forma presencial en la Asociación de Vecinos de los Lirios y el mismo día durante la recogida de dorsales. Y ya estamos llegando a los 250-300 inscritos, que también es récord, dadas las circunstancias. Y en este caso va a ser una carrera benéfica en beneficio de los planes de asistencia social de la Curroja Española en su sede en La Rioja. La buena noticia no puede ser otra que la llegada de los Reyes Magos de Oriente a todos los hogares riojanos. Los más pequeños de la casa se levantaron con muchísima emoción y nervios para ver que les habían dejado los reyes debajo del árbol. Caras de alegría al descubrir que Melchor, Gaspar y Baltasar les habían traído aquello que deseaban. Los más pequeños aprovechan estos días antes de volver al cole para disfrutar de sus regalos y de sus juguetes. Actual se acerca poco a poco a su fin. Mañana será el último día del primer festival del año. Una edición marcada por las restricciones, pero que sin duda ha tenido un rotundo éxito. Hasta el momento artistas como Nati Peluso, Totequín, Arcano, Ariel Roto, Kiko Veneno han desfilado por los escenarios de este festival de culturas contemporáneas. Actual entra ya en la recta final. A pesar de que esta edición ha estado marcada por las restricciones sanitarias, pasaporte COVID, gel hidroalcohólico y mascarillas, el festival más madrugador del año nos ha dejado momentos inolvidables. El primer día, Ariel Roto y Kiko Veneno fueron los encargados de abrir el festival de culturas contemporáneas. El Rioja Forum se llenó con ese aura tan mágica que forman ambos juntos y todo el público disfrutó de sus canciones. Después llegó Arcano al Círculo Logroñés para demostrar que sigue llevando el rap y el freestyle por bandera. Después de que el rapero consiguiera el récord Guinness tras improvisar más de 24 horas seguidas, afianzó su carrera y lo demostró en el actual. Muchos raperos salen con el COVID chaval. Es la única forma que tienen de hacer algo viral. Por el Rioja Forum también ha pasado otra de las grandes figuras del rap en nuestro país, Totequín. Esta vez llegó acompañado del polifacético actor Jaime Lorente, quien poco a poco se va abriendo camino también en el mundo de la música. Y no podía faltar una de las estrellas de este actual, Nati Peluso arrasó en el escenario del Rioja Forum con un público eufórico que se levantó de sus asientos para bailar las canciones más famosas de una de las cantantes del momento. Y hoy actual ha contado con la presencia de la galardonada cineasta Isabel Coisette. La presentación ha tenido lugar en Rioja Forum con motivo del reconocimiento que recibe por parte del festival en el que además se proyecta su largometraje La vida secreta de las palabras. Mañana en la ceremonia de clausura se entregarán los premios que el propio festival otorga a diferentes personalidades para premiar el talento en el teatro, la música o el cine. Una de las galardonadas es la famosa cineasta Isabel Coisette, quien ha ofrecido esta mañana una presentación en el Rioja Forum. Para mí es un festival que se llama actual y premia a una señora de 61 años, pues tiene mucho mérito, la verdad. Entonces, no sé, yo creo que como en mi cabeza todavía tengo 17, pues seguramente merezco el premio actual. Precisamente hoy el Teatro Bretón ha proyectado La vida secreta de las palabras, uno de los largometrajes más laureados de la cineasta. Y en esta jornada también disfrutaremos de una de las artistas más esperadas de este cartel de actual, Rigoberta Bandini. Esta cantante se ha convertido en la nueva musa de la música electrónica española y llega a Logroño dispuesta a hacer vibrar el Auditorio del Rioja Forum. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Pero si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. Pues así terminamos el relato de la actualidad riojana de este viernes 7 de enero de 2022. Disfruten del fin de semana, gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!